Daniela, David, ¿cómo están? Buen día. Bueno, vamos a ver cuál es en principio la respuesta que tiene la gente ante este nuevo protocolo, si se quiere, sanitario. Porque aquí, por ejemplo, estamos en Constitución, donde circula obviamente muchísima gente, porque funciona el transporte público. En el transporte público se sigue usando el tapabocas o el barbijo. Fíjense que casi todos, le diría casi el 95% de la gente que sale, en este caso, del hall de Constitución, está con el barbijo o el tapabocas colocado, porque el transporte público hay que seguir usándolo. Pero no, no así en la vía pública. Al aire libre, uno puede sacarse ya a partir de hoy el barbijo. Pero, como decían, hay ciertas excepciones. En lugares cerrados se sigue utilizando el barbijo. Y, por ejemplo, en los colegios, en el recreo, uno puede también, los chicos pueden sacarse el barbijo del tapabocas, pero no en las aulas. A tener en cuenta esto, porque empiezan a regir estas nuevas medidas a partir del día de hoy. Y siempre que hay cambios en los protocolos sanitarios, como fue a lo largo de esta pandemia, la gente necesita un tiempo para acostumbrarse. Insistimos con esto. Lo que vemos, por lo menos acá en Constitución, y a ver, no sé si están parámetros, porque estamos en una zona de mucho tránsito y transporte público, la gente utiliza casi en su totalidad hasta el momento el tapabocas. Bien. Es tal cual lo dice Gonzalo. ¿Por qué? Porque cuando uno está solo en la vía pública caminando, o con su burbuja, puede sacarse el barbijo. Cuando hay zonas de mucha densidad de gente, a pesar de que estés en la vía pública, tenés que usarlo, porque ahí tenés la cola del micro, tenés que usar el barbijo. Exactamente. Hay mucha gente que está al lado tuyo y tenés que seguir usándolo. Así como, por supuesto, dentro del transporte público. Gracias, Gonzá. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.